Bueno amigos, qué placer, estamos con Gilberto Zurdo Ramírez, la nueva figura en Golden Boy, pero una figura que lleva mucho tiempo en el boxeo, un hombre que fue campeón supermediano, y Zurdo, ahora que todo el mundo habla de Canelo siendo campeón supermediano, yo quiero recordar que tú fuiste el primer campeón de México en esa división. ¿Qué recuerdas cuando piensas en eso, que fuiste el primer campeón en 168 libras de tu país? Pues mira, es un honor para mí el haber sido el primer mexicano campeón del mundo en ese peso, y pues el representar a México es el honor más grande que tengo también, y pues que la gente cree en mí, y sobre todo que nunca, te digo, nunca había tenido un campeón en esa división, yo lo fui, y pues yo quiero seguir haciendo historia, por eso vuelvo a seguir de división, a buscar otro título. Ahora, yo he seguido tu carrera, yo sé que tú tuviste un periodo de turbulencia, sobre todo en Tok Ram, y sé que ahora estás con Golden Boy, cuéntame qué alivio te da a ti saber que tienes una vía libre, que tienes una avenida para tu carrera. Pues mira, siempre es un gusto cuando sales de una y pues seguir adelante, no hay más, seguir adelante, y pues estoy muy contento ahorita por mi trayectoria, por todo lo que, por todas las satisfacciones que me ha dado el boxeo, y que pues lo vio como un aprendizaje solamente todo este camino que he llevado. ¿Qué te dijo la gente de Golden Boy? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué has hablado con Óscar de la olla? Pues mira, te he hablado mucho con Óscar, y lo más probable es en junio. Bueno, esa semana, el jueves de esta semana, tengo una cinta con ellos, vamos a sentarnos a platicar, ver qué sigue para nosotros, con mi equipo de trabajo y yo, y pues solamente seguir entrenando, seguir echándole ganas, porque quiero seguir haciendo historia. Tú estuviste más de un año y medio sin pelear, yo recuerdo haberte visto en Miami, si no me equivoco, el año pasado, estabas como que buscando un nuevo camino, ¿fue difícil para ti estar tanto tiempo sin pelear, Zul? Pues mira, fue difícil ya que el coronavirus, se cerró todo el mundo, fue difícil, yo creo que fue difícil para todos, no nomás para mí, pero como te digo, hay que seguir adelante, hay que levantarse, y así es la vida. Yo he visto peleas tuyas, por ejemplo, recuerdo la pelea contra Maxim Blasov, que ahora pelea por título del mundo, tú has tenido victorias importantes, ¿cómo te ves dentro de la división nueva? ¿Cómo te ves en un momento en que la división tiene dos cabezas, que son B3BF y B1B? Mira, me veo como campeón, campeón unificado, creo que esas peleas se van a dar, quiero todos los títulos, quiero lo que ellos tienen, y lo siento por ellos, pero Zul Ramírez está en la división, 135, y va a tomar todo. También hay otro guerrero que está dentro de la compañía, porque tú vas a pelear en Dazón ahora, como parte de este acuerdo con Golden Boy, ¿qué sientes de una posible pelea contra Serguéi Kovalev? Pues mira, son las peleas que la gente quiere ver, para mí pues sería también un honor el pelear con él, ya que él ha tenido una buena trayectoria, la he seguido bastante, pero siempre, pues hay que entrenar, entrenar para, para vencer a tus, a tus ídolos. ¿Y dónde, dónde encuentras la motivación ahora mismo, Zurdo? ¿Dónde encuentras esa fuerza interior que te dice, voy adelante? Pues el ser campeón del mundo, mi familia también, y por mis hijos, que son la motivación más grande también, pero pues día con día me levanto y esa es la mentalidad de volver a ser campeón. Ahora, tú tienes 29 años, tú estás digamos que en el momento prime para los pesos grandes, los pesos grandes pueden demorar más tiempo y tú estás en una edad y no tienes ni siquiera 30 años. ¿Crees tú que en algún momento puedas coincidir con Canelo Álvarez en el ring? Claro, claro que sí, esa pelea se va a dar, ya que la gente pide mucho esa pelea de Canelo subió para pelear con Kovalev y ¿por qué no con Zurdo Ramírez? ¿Cómo te ves tú dentro de la historia del boxeo mexicano? ¿Cómo quieres tú que te vean dentro de la historia del boxeo mexicano, Zurdo? Bueno, como un ídolo, como un ídolo y pues como una leyenda también que quiero dejarle pues un legado a los fanáticos del boxeo que les gustan, a toda la gente que me sigue porque creo en mí, porque sé que tengo las habilidades para llegar y que pues darle satisfacciones al boxeo. ¿Crees tú que puedas unificar las fajas? Ahora mismo, Better Pies tiene dos, Vibol tiene una, hay una que está vacante, la de Dolly Vio. ¿Crees tú que en un plazo de dos años puedas unificar toda la faja? ¿Cin 75? Claro que sí, creo que en dos años voy a unificar y voy a ser campeón de libra por libra, unificado y pues le voy a dar más satisfacciones a los fanáticos, a mí y sobre todo pues darle un poco al boxeo de lo mucho que me ha dado. ¿Qué te dice la gente, sobre todo la gente de tu pueblo, de tu país, cuando te ven en la calle, cuando te paran? ¿Qué comentan contigo? Pues mira, en Mazatlán la gente es muy bonita, siempre me apoya, siempre me brinda el cariño. Bueno, igualmente yo lo que quiero hacer es darle buenas peleas a la gente para que sigan mi trayectoria, para que sigan creyendo en mí y que pues tengan un ídolo para rato. ¿Te ves en algún momento, no ahora, vos repito, eres muy joven para los pasos grandes, ¿te ves en algún momento llegando a crucero, llegando a pesado? Claro que sí, yo creo que alrededor de unos tres años puedo llegar a crucero, después a completo, ¿por qué no? Tengo la estatura. ¿Cómo tú ves el momento del boxeo hoy en día, Gilberto? Yo siento que el boxeo necesita esas grandes peleas que tú comentas, pero que a veces los campeones como que no quieren pelear entre sí, como que hay problemas en la empresa promotora. ¿Cómo tú ves el momento del boxeo? Pues mira, a veces el peleador es peleador, el peleador quiere pelear con todos, la empresa es los que se encargan de hacer ese tipo de cosas y pues que ha perdido un poco de credibilidad del boxeo, pero es lo que tú comentas, hacen falta esas peleas que pues como las de Altaño, que era terrible, Barrera, Marquez Barrera y Marquez Paqueo son las peleas que hacen falta. Oye, pues nada, Zurdo Ramírez, qué bueno que finalmente estás en buen camino con Golden Boy a buscar de nuevo tu carrera. Teníamos miedo que estuvieras un poco perdido, pero ya, finalmente parece que hay luz al final del túnel. ¿Qué tú te dirías a los fanáticos del boxeo que quieren verte? Muchas gracias a la gente por todo el apoyo, el cariño que me brindan y que hay surto para rato, que voy a volver a ser campeón y voy a unificar esos títulos. Pues nada, Zurdo, gracias por todo. Mucha suerte, hermano. Hasta luego, muchas gracias.